SER PODCAST Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. I am here at the movies, Bob is driving his car, Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. I am here at the movies, Bob is driving his car, Steve has a shark that's 30 feet long. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, noche de Goyas, por cierto, que seguramente muchos habéis seguido por televisión o con nuestros compañeros del cine en la SER. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena a la fiesta dedicándole un reportaje al Goya de honor de este año, el gran Pepe Sacristán, un veterano con más de 60 años de oficio que ahí sigue en la brecha. El trabajo, la continuidad en el trabajo es la mayor medida del éxito cuando ejerces un oficio como este en un país como este. Vamos a recordar también la película que unió por primera y única vez a dos leyendas de Hollywood, el, y ella, en el estanque dorado fue la película que les unió. Vamos a charlar con el director, Alberto Evangelio, a jugar a las películas y en la sección de Jack Bourbon, un musical que es todo un homenaje a la sanción francesa. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este sábado, día 12, se cumplen 40 años del estreno de una de las películas más entrañables de la década de los 80, En el estanque dorado, dirigida por Mark Rydell. En el ocaso de sus vidas y de sus carreras, dos leyendas del cine como Catherine Hepburn y Henry Fonda coincidieron por primera y única vez en esta película que vamos a recordar ahora. Como tantos hijos de actores, la infancia de Jim Fonda y la relación con sus padres no fueron especialmente felices. Por Dios, no vuelvas a empezar. Tuviste una niñez muy triste, tu padre era un déspota y tu madre te ignoraba. Es una vieja canción. En su caso era bien cierto. Su padre, Henry Fonda, no tenía buen carácter, pasaba mucho tiempo fuera de casa y se desentendía bastante de sus hijos. Era un hombre al que le costaba mucho expresar sus emociones. Por ejemplo, cuando su esposa se suicidó, comunicó a sus hijos con frialdad lo sucedido y acto seguido regresó a Nueva York, donde representaba una obra de teatro. Cosas como esta hicieron que las relaciones de Jane con su padre fueran siempre malas y distantes. Mi padre es un gran hijo de su madre. Me he sentido responsable toda mi vida, incluso cuando estoy a 5.000 kilómetros de distancia y no le veo. Me siento supeditada a él. En 1979, Jane Fonda asistía en Broadway al estreno de una obra escrita por Ernest Thompson titulada En el estanque dorado. Atónita y emocionada en el patio de butacas, la actriz sintió que la relación paterno-filial que se presentaba en esa obra era casi exacta a la suya propia y vio en ella la oportunidad de arreglar las cosas con su padre, ya para entonces enfermo y muy mayor. Casi no le conozco. Tiene 80 años, está delicado del corazón y pierde la memoria. ¿No te parece que va siendo hora de que empiece vuestra amistad? Jane Fonda compró los derechos de la obra para llevarla al cine, adelantándose a James Stewart, que también andaba tras ellos, con el propósito de protagonizar él mismo la película. Fue así como la actriz regaló a su padre el último gran papel de su carrera, el que le llevaría a ganar el Oscar. Soy Norman Sager Jr., vivo aquí en el estanque dorado. La idea original era que también su hermano, Peter Fonda, participara en la película, reuniendo así a toda la familia. Pero el único papel posible para él era el del marido de Jane y las connotaciones incestuosas habrían resultado demasiado perturbadoras para el público, así que Peter se quedó fuera. Para el personaje de esposa de su padre, en cambio, no hubo ninguna duda. Catherine Hepburn, otra leyenda de Hollywood que sin duda sabría estar a la altura del viejo Henry. Tú eres una anciana y yo soy una momia. ¡Oh, tonterías! Tú aún estás en la década de los 70 y yo en la de los 60. Los dos por poco tiempo. Curiosamente, era la primera vez que estos dos mitos del cine coincidían en una película. Todavía estás de buen verlo. ¿Y qué haces junto a un viejo carcamal como yo? Pues, no tengo la menor idea. No solo no habían trabajado juntos, sino que nunca antes se habían cruzado en ningún acto ni conocido personalmente, a pesar de tener muchos amigos en común. Catherine Hepburn. Cuesta creer que Henry Fonda y yo no nos conociéramos ni hubiéramos trabajado antes juntos, pero nos eligieron ya ancianos para interpretar a dos viejos que llevan casados 48 años. En fin, otra leyenda con la que trabajé antes de que fuera demasiado tarde. Como muestra de buena voluntad, el primer día de rodaje, Kate le regaló a Henry un sombrero de fieltro marrón que había pertenecido a Spencer Tracy, y es el que el actor luce en la película. Siempre he sabido que yo no fui el primero. No, tú fuiste un simple sucedáneo. Hepburn y Fonda dan vida a un matrimonio de ancianos que pasan unas vacaciones en una casa de verano junto a un lago. Van a celebrar el 80 cumpleaños de él, y su hija, su nuevo marido y el hijo de éste vienen a visitarles. ¡Precioso día! ¡Vámonos a pescar! ¿Qué? ¿A dónde vamos? A pescar. ¿Recuerdas, Norman? ¡A pescar! Vas a mostrarle a Billy lo que es la vida en el estanque dorado. Pero la aparente felicidad en la que viven oculta algunos lugares oscuros. Padre e hija tienen bastantes cuentas pendientes que resolver, y el personaje de Henry Fonda empieza a mostrar una incipiente demencia. ¿Quieres saber por qué volví enseguida? Llegué al límite de nuestro terreno, y no pude recordar el viejo camino del pueblo. Ningún árbol me era familiar. Tuve un susto de muerte. Por eso volví corriendo a tu lado, para verte, sentirme seguro, y comprobar que seguía siendo el mismo. Este argumento sencillo daba pie a una conmovedora reflexión sobre el amor a la familia, la vejez y la muerte. ¡A Norma! ¡Te quiero tanto! Siento lo de la porcelana de tu madre. ¿Por qué hiciste ese esfuerzo? ¿No lo sabías? Quise hacer un alarde, para excitarte. ¡Ay, lo conseguiste! Pero no tienes necesidad de volver a hacerlo. De acuerdo. ¿Quieres saber una cosa? Esta es la primera vez que sé que hemos de morir, cariño. Hace tiempo que yo lo sé. Una película que rezuma ternura sin caer en la sensiblería, mezclando drama con comedia, y un romanticismo crepuscular que fluye de manera natural. Tú eres mi caballero andante, de brillante armadura. No lo olvides. Tú volverás a cabalgar. Y yo detrás contigo sujetándome fuertemente. Y así iremos lejos, lejos, muy lejos. No me gustan los caballos. Las escenas entre padre e hija tienen también un plus de emoción, ya que, como contamos, se parecen demasiado a la realidad de la familia fonda. Tal vez tú y yo no tenemos las relaciones que deberíamos tener. ¿Qué clase de relaciones son esas? Pues las de... las de un padre y una hija. Es el momento preciso. En más de una ocasión, Henry y su hija Jane acabaron llorando mientras las filmaban, pero a la postre resultaron ser el vehículo definitivo hacia la reconciliación. Parece como si tú y yo, desde siempre, estuviéramos en guerra. En guerra, dices, solo creí que no nos gustábamos. Quiero... quiero que seamos amigos. Y es que en esta película, el plato fuerte son sin duda las interpretaciones de los actores. Una Jane Fonda magnífica, pero sobre todo dos increíbles, Catherine Redburn y Henry Fonda, que destilan ternura, humor y una química insuperable en todas sus escenas. No comprendo qué haces metido aquí dentro con el día tan hermoso que está haciendo. He estado muy ocupado, buscando en el periódico un empleo bien remunerado. Ya volvemos a las andadas. Hay muy buenas ofertas. El rodaje tuvo lugar en el lago Squam, del estado de New Hampshire, un paraje de una belleza paradisiaca. Norman, ven aquí, ven, date prisa. Los colimbos, los colimbos, nos dan la bienvenida. No oigo nada. Hay varias escenas que incluyen chapuzones en el lago. Escucha, Chelsea quiere que bajes al lago. Ella y Ethel van a bañarse desnudas. ¿Desnudas? Adelante, el libertinaje es total aquí, en el estanque dorado. Era otoño y el agua estaba helada. Los actores llevaban trajes de neopreno debajo de la ropa. Todos menos Katherine Hedberg, que no solo los rehuía, sino que solía bañarse en el lago todas las tardes al terminar la jornada. Caramba con la mujer. Sí, estoy impresionante, ¿verdad? Ernest Thompson, el dramaturgo autor de la obra original, se encargó del guión. También destacan la magnífica fotografía de Billy Williams y la música que compuso Dave Grushing. En el estanque dorado aparece en el puesto número 24 en la lista de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, según el American Film Institute. Dave Grushing. Cuando la gente me pregunta, ¿cuál es tu banda sonora favorita? Les digo que no tengo ninguna. Pero también sé que en el estanque dorado fue la película que permitía mayor espacio para la banda sonora y eso me dio la oportunidad de crear mucha música que tenía que hacer funcionar la película sin necesidad de diálogos. En el estanque dorado resultó un inesperado éxito de taquilla. Fue la segunda película más taquillera de 1981, solamente superada por En busca del arca perdida de Spielberg. Además, obtuvo 10 nominaciones al Oscar. Mi madre quiere que ganen el estanque dorado. ¿No sería estupendo que los viejitos se lo llevaran? Y estoy tan contento de que Jane Fonda haya dejado todas esas causas y haya hecho una película tan bonita con su padre. No pudo ser. Aquel año ganó Carros de Fuego como mejor película, pero sus dos protagonistas sí fueron premiados. Henry Fonda ya tenía un Oscar honorífico, pero este era el primero que lograba en su larga carrera como mejor actor. No pudo ir a recogerlo, ya que estaba muy enfermo en el hospital y fue su hija Jane la encargada de hacerlo. Sé que nos está viendo ahora mismo y que se siente muy honrado y muy feliz y muy sorprendido. Me apuesto a que cuando haya oído su nombre habría dicho ¡Qué suerte tengo! Como si la suerte hubiera tenido algo que ver en ello. También Catherine Hepburn ganó la estatuilla, en su caso la cuarta de su carrera, convirtiéndose en la actriz que más veces ha ganado este premio en la historia del cine. Siguiendo su costumbre, tampoco acudió a recogerlo, como no había recogido ninguno de los anteriores. Y es que Kate, aunque no lo rechazaba, nunca le dio mucha importancia a los premios de la academia. Verán, los Oscars son muy bonitos, mucho, pero son de poca ayuda para hacer la colada. Porque sí, incluso la reina del cine tiene que lavar y secar su ropa. Cuatro meses después de la ceremonia, Henry Fonda fallecía en el hospital, acompañado de sus hijos Jane y Peter. Catherine Hepburn seguiría trabajando algunos años más, aunque a partir de entonces casi siempre en producciones de televisión. En el estanque dorado es pues la última gran película de estos dos mitos del cine, su último regalo al público. ¿Sabes que somos los últimos, Teller? ¿Este es el fin de un prestigioso apellido? Sí, pero será un fin digno y glorioso. Y con la música de David Grushing de fondo, damos paso a un clásico de este programa, nuestro juego de las películas en el que utilizamos los dos recursos sonoros que más nos caracterizan, diálogos de películas y música de sus bandas sonoras. A ver quién adivina las tres de esta semana. Usted sugiere cruzar el océano en un aeroplano. ¿No sería preferible en hidroavión? Si ocurre algo, podría posarse sobre el agua. Sí, pero es que no se trata de posarse sobre el agua. Se trata de aterrizar en el aeródromo de Le Bourget, en París. Ya sé que invertir 13.000 dólares en esto es arriesgar mucho dinero, pero si ganamos el premio a Ortex, seguramente... ¿Qué son 25.000 dólares para el primer vuelo directo Nueva York-París? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Iréis a buscar oro? Un poco me vendría bien. ¿Qué harías con él? Me compraría trajes preciosos. Viviría en la ciudad en hoteles de lujo. Iría a la ópera. ¿Qué es eso? Es música. Elegante y de mucha calidad. No como la mía. La tuya me gusta. Canta, por favor. Esta canción te gustará, si la recuerdo. ¡Gracias! One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, changing hands. Endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spent for a baby's drinking, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood red dust. Escucha, Marco, déjame salir de aquí y en tres días acabaré con la guerra, ¿de acuerdo? Aún no es el momento. Tito ha dicho que esperes un poco. ¿Tito ha dicho eso? Me ha dicho, dale recuerdos al negro y dile que no se mueva del sótano. Me servirá para la batalla decisiva. Bueno, vamos con las soluciones. En primer lugar, oíamos a James Stewart en la piel del aviador Charles Lindbergh, el primer hombre que cruzó en avión el Atlántico sin escalas. Su historia se contaba en la película El héroe solitario, dirigida por Billy Wilder en 1957 con música de Frank Wassman. A continuación, la cantante de salón Marilyn Monroe le contaba sus planes al hijo del granjero Robert Michun en el western Río Sin Retorno, que Otto Preminger dirigió en 1954. Y tras el diálogo escuchábamos One Silver Dollar, uno de los varios temas que la rubia cantaba en esa película. Y terminábamos con Underground, la película con la que el bosnio emir Kusturisa ganó la palma de oro en el Festival de Cannes de 1995, un requiem nostálgico por la Yugoslavia Unida que había dejado de existir tras la guerra de los Balcanes. De fondo suena todavía Kalashnikov, uno de los temas que Goran Bregovic compuso para esta película. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdón, ¿españolada? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Mongaradas? ¿Americanadas? No, no, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Este sábado se han entregado los premios Goya a lo mejor del cine español en 2021. De los ganadores y de la ceremonia ya nos han informado nuestros compañeros del cine en la SER. Pero nosotros queremos dedicarle un reportaje al Goya honorífico de este año, que no es otro que José Sacristán. Los siguientes minutos son nuestro homenaje a uno de los actores más queridos y respetados de nuestro país. Cuando el telón se bajaba en una de aquellas representaciones de Calígula y cuando los actores se retiraban a sus camerinos, había un chico de nariz larga que se quedaba esperando en el escenario. Sí, porque al final de cada función, el chico se comía el pollo de atrezo. Hoy, ese chaval que hacía de meritorio y que aplacaba su hambre cenando ese pollo ya frío, se ha convertido en uno de los grandes actores de la historia del cine español, con una carrera de más de seis décadas que ya va por las 130 películas, además de muchísimo teatro y muchísima televisión. La luna te besa a tus lágrimas puras, como una promesa de buena aventura. Pepe Sacristán nació en Chinchón, un pueblo de la provincia de Madrid, en 1937, en plena guerra civil. A su padre le encarcelaron por republicano, aunque unos años después lo soltaron con la condición de que no volviera a pisar su pueblo. De esta forma, con cinco años, Sacristán llegó a la capital, un hecho que, de alguna forma, acabó determinando su vida. Hay algo que a mí me sigue ayudando en lo de la vida y en lo del trabajo, ¿no? Tener muy claro de dónde y de quién vengo. Pepe iba para mecánico, pero cada vez que pasaba por la Gran Vía madrileña, se quedaba embobado viendo los grandes carteles de las películas que se proyectaban. Yo recuerdo que vine con mi primo Venancio, que para descanse, ahí en delantera de Gallinero número uno, y se apagaron las luces, la pantalla se iluminó con unas imágenes, sin broma ninguna. Se produjo algo parecido a lo que dieron sentir los pastorcillos de Lourdes o los de Fabio. Así que después de hacer la mili, decidió cambiar su incierto futuro y seguir lo que él sentía que era su vocación. Usted es actor profesional, ¿verdad? Desde niño. Pero está usted lampando, como yo. Y Pepe Sacristán decidió probar como actor. Empezó como meritorio y como no cobraba nada, solía desquitarse comiéndose los alimentos de atrezo, como ese pollo que decíamos antes. Por entonces, solo hacía de comparsa en obritas en las que ni siquiera tenía diálogo. Pero nos pagan para que se nos vea, ¿no? Y además conviene. No conviene, coño, nos pagan por hacer bulto. Poco a poco, sin embargo, le fueron dando papeles más importantes. La primera vez que habló de una escenaña fue en Pygmalion, de Bernard Shaw. Era el circunstante sarcástico, se llamaba el personaje. Recorrió miles de kilómetros haciendo giras con diversas compañías e incluso cantó zarzuelas como tenor cómico. Y es que lo de cantar siempre se le ha dado bien. Pepe Osuna, que en paz descanse, le encargaron de dirigir zarzuelas y él quería llevar actores que cantaran. Y, bueno, lo primero que hice fue el huésped del sevillano, luego hice la chulapona, luego el cantar del arriero y, bueno, he hecho el cantar el chomín del caserío y el cardona de Doña Francisquita. En 1965 debutó en la pantalla con un breve papel en la película La familia y uno más. Masó da su aprobación a mi trabajo en La familia y uno más. Yo no he vuelto a sentir una emoción igual, ¿no? Y ese mismo día, o al día siguiente, Masó me contrata para cuatro películas. Pero cuatro películas con títulos y fechas de rodaje. Una locura. A partir de entonces se convirtió en uno de los rostros más habituales de la comedia costumbrista española. La ciudad no es para mí, vente a Alemania Pepe, Cateto a Bobor, Lo Verde empieza en los Pirineos... Empieza uno con el mazapán, que ya sabes tú cómo está el asunto del mazapán en el norte. Hay que abrir nuevos mercados, la cosa del marketing, ya sabes. Y empieza uno a subir, a subir, y cuando te quieres dar cuenta... Sacristán supo estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Tenía un físico con el que se podía identificar la mayoría de los espectadores. No era un galán, sino un tipo común y corriente, con los problemas comunes de los españoles de los años 60 y 70. Estoy preocupado con el coche. No sé qué le pasa, pero no es el de antes. Pero si solo tiene 10.000 kilómetros. Todos los kilómetros que tú quieras. Y además pierde aceite. A ver qué ir pensando en cambiarlo. José Sacristán no reniega de ninguna de aquellas películas. Todas y cada una de ellas forman parte de mi vida. Todas y cada una de ellas estuvieron ahí no solamente para ayudarme a vivir, sino ayudarme a alimentar la ilusión de ser actor. Lo que sí reconoce es que vivía una gran contradicción. Él era un hombre de izquierdas por biografía y convicción, pero trabajaba en un cine popular franquista. Lógicamente no iba a los rodajes cantando La Internacional, pero nunca he ocultado mi manera de pensar. Y debo decir que los primeros que confiaron en mí era gente muy próxima al régimen de Franco. Entre ellos José Luis Anderedia, que era primo de José Antonio Primo de Rivera, o Pedro Basó, o Mariano Zones. No sé, un día no me voy a poder contener y la voy a armar. Diez años daría de mi vida. Levantarme una mañana y encontrarme con la libertad. ¿Te imaginas? Poder ser yo mismo las 24 horas del día. Pero España empezó a evolucionar y los personajes de Sacristán también lo hicieron. Gracias a películas como El diputado, Asignatura pendiente o Asignatura aprobada, se convirtió en el rostro de una generación desencantada que se hizo adulta durante la transición. Nos han robado tantas cosas. Las veces que tú y yo debimos hacer el amor y no lo hicimos. Los libros que debimos leer, las cosas que debimos pensar, qué sé yo. Me parece que es como si nos hubiera quedado algo colgado. Como aquellas asignaturas que quedaban pendientes de un curso para otro. Como si no hubiéramos acabado la carrera. Y además sé que nos vamos a morir sin acabarla. Sacristán es uno de esos actores que han ido ganando con la edad. Su voz se hizo más profunda, ganó en presencia, y el joven con pinta de pardillo dio paso a un actor maduro con muchos más registros y que además era valorado como intérprete. Es un actor estupendo. A mí me encanta. ¿Tú le ves en Flor de Otoño? Sí, me parece que sí. Un hombre llamado Flor de Otoño, La Colmena, El viaje a ninguna parte, La vaquilla. Su trabajo brillaba en estas y otras muchas películas. Y también en el teatro, donde consiguió grandes éxitos como los musicales, El hombre de la mancha y My Fair Lady junto a Paloma San Basilio. La experiencia del hombre de la mancha y My Fair Lady fue realmente de las cosas más hermosas que me han pasado. Entonces, también por conocer a Paloma y trabajar con ella, que es un encanto de tía. Sacristán ha trabajado también bastante en Argentina, donde es un actor muy admirado desde que una de sus películas, Solos en la madrugada, se convirtiera en todo un fenómeno sociológico. A partir de entonces, el actor ha pasado temporadas haciendo teatro en Buenos Aires o participando en varias películas argentinas, como Un lugar en el mundo de Adolfo Aristarain. Hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas. Si no te importa, compañeros. Pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Pareces un cura fascista, vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse y no chillen. Dios no. Las multinacionales. Lo que no ha tenido José Sacristán en el cine han sido muchos premios. Ganó la concha de plata de San Sebastián como mejor actor por un hombre llamado Flor de Otoño. Pero su primera nominación a los Goya no llegó hasta 2013, con El muerto y ser feliz, película que además le hizo ganar el premio. Gracias a El muerto y ser feliz yo conseguí el Goya que tengo. Porque como contrapartida, me acuerdo cuando hicimos el viaje a ninguna parte, que mi maestro Fernán Gómez me decía, están siendo cicateros contigo, Sacristán. Porque aquel año es que ni me nominaron y no me vio nadie. En los últimos años el actor ha demostrado una especial predilección por trabajar con directores jóvenes. Lo hizo a las órdenes de David Trueba en Madrid 1987, de Pau Durá en Formentera Lady, de Quique Maillo en Toro o de Carlos Bermud en Magical Girl. También recuerdo, estoy en mi casa y recibo un sobre con un guión y una carta. Le vi a usted en el programa de Garci, hablando de Fargo, de los hermanos Coen, y usted dijo que le había gustado mucho Kul de Sac, de Román Polanski. Y yo pienso que si le gustó Kul de Sac, le puede gustar Magical Girl. ¿Cómo no me iba a gustar Magical Girl? Y cuando era Carlito Bermudo, o Isaac y la Cuesta, o Quique Maillo, o Paul Rodríguez, o Pau Durá, en fin, todos y cada uno de ellos. Ahora el cine español reconoce sus muchos méritos con este Goya honorífico, aunque Sacristán piensa que el mejor premio es poder seguir trabajando. No hay nada mejor que cuando llega un reconocimiento de esto que te pille trabajando. Porque sin el trabajo, esto lo aprendí también de mi maestro y amigo Fernando Fernández Gómez, el trabajo, la continuidad en el trabajo, es la mayor medida del éxito. Si además, por añadidura, vienen los reconocimientos, mejor que mejor. A sus 84 años, el actor no desea otra cosa que continuar aprendiendo. Pobre de aquel que entienda en este oficio que es que ya lo sabe todo. Esto es un aprendizaje permanente. Es decir, rejuvenece, qué puñeta. Y sobre todo, te ha de estar espabilado, te ha de estar vivo. Es tan aburrido, debe ser un coñazo eso de ir de sabio, de profesor, o de sabelo todo. Es un error. Seguir aprendiendo, y sobre todo, como él dice, seguir jugando en el cine, como si fuera un niño, viviendo un sinfín de aventuras. Sigo rescatando de este oficio mío lo que tiene de juego, por encima de todo. Yo de niño quería jugar a ser el pirata, el gánster, el policía, y entonces quiero, lo más importante para mí de este oficio, más allá del hecho cultural, del espectáculo y todo, es jugar a ser otro y hacerse lo que haré a los demás, sabiendo los demás y yo que es mentira. ¿Y será este mundo mejor? Porque yo, sin rendirme jamás, Busqué en mi sueño imposible poder una estrella alcanza. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién le duele más la soledad? ¿Quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida Tienen algo tuyo ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde es Anío? Anda, deja que te acompañes que no hay momento de andar sola. ¿Quién me duele más la soledad? ¿Quién le duele más la soledad? ¿Quién le duele más la soledad? Con lo pequeño que es el tiempo ¿Quién recogerá el perdido? Si tú me cuidas, yo me curo Mi cura es tu compañía Esta canción también ha ganado un Goya Fue en la ceremonia de 2007 La cantante Bebe y el compositor Lucio Godoy Ganaron el premio a la mejor canción Con este tema titulado Tiempo pequeño De la película La educación de las hadas De José Luis Cuerda Y tras este pequeño respiro musical Vamos con otra cosa Si ese avión despega y tú no estás a su lado Te arrepentirás Tal vez no hoy ni mañana Pero sí muy pronto y para el resto de tu vida El cine de su vida Es de Casablanca Toda mi vida he estado esperando decirlo Hoy conversamos con Alberto Evangelio Que esta semana debuta como director de largometrajes Con Visitante Un film que se presentó en el pasado Festival de Cine Fantástico de Sitges Y que juega con la idea de los universos paralelos Alberto Evangelio es alicantino De Benidorm Y un apasionado del género fantástico Como queda claro en los próximos minutos Yo empecé muy prontito Ya desde el grado adolescente Porque yo hacía cortos con mis amigos En Benidorm Los fines de semana Cada fin de semana nos hacíamos un corto Tíos, esto es perfecto Instalar las luces y la cámara ahí Grabamos en esta dirección Joe, enchufa el micro Y asegúrate de que la cámara tiene pilas nuevas Antes de preparar el maquillaje Luego me fui a Valencia Estudié comunicación audiovisual Y seguí haciendo cortos En realidad lo que siempre me motivaba Era contar historias Escribir Y bueno, y rodar con mis amigos Venga chicos, vamos a ensayar Pero recordad Dejaos lo mejor para cuando rodemos Vamos allá Posiciones y... Acción Y luego pues ya nos planteamos Hacer un cortometraje de manera más profesional Hicimos un cortometraje en 35 milímetros Por aquel entonces Con Sancho Gracia Es una experiencia inolvidable El mayor espectáculo que vas a ver en tu vida ¿Cuánto cobráis a cada persona? 15 mil euros Se tiene que ganar mucho Más que con cualquier otra cosa La gente lo paga Cuando lo veas lo entenderás Y fundamos la productora en Benidorm Y a partir de ahí pues Aparte de cortos Empezamos a hacer videoclips, spots Y trabajé pues para Coca-Cola Para grupos también muy interesantes De música y tal Y a lo largo del tiempo Pues hemos podido conseguir Levantar proyectos de ficción Desde bien pequeñito Siempre veía películas de Hitchcock Con la muerte en los talones Nos recuerda que el señor Hitchcock Ha hecho mejores películas De suspense y espías Conozco toda la filmografía Que la he visto varias veces Ya desde muy joven Anthony Boucher dice que este libro Psicosis De Robert Bloch Es endiabladamente entretenido Yo creo que ahí ya me nació Un poco la pasión por el cine De intriga, de suspense De thriller Y eso me llevó un poco al fantástico Llegué también a través De las películas de los 80 Siempre he sido muy fan De Steven Spielberg De John Carpenter De Cronenberg He tenido todos estos referentes Como espectador ¿Pero no crees que tales espectáculos Contribuyen a crear un clima social De violencia y de desorden sexual? ¿Te preocupa? Ciertamente me preocupa Me preocupa bastante De hecho damos a nuestros espectadores Una salida inofensiva A sus fantasías A sus frustraciones Y en lo que a mí se refiere Es un acto socialmente positivo También soy un asiduo visitante Al festival de Sitges Desde hace muchos años Con lo cual he bebido Como las últimas novedades De todos los años Y además me parece un género Muy interesante Para plantear situaciones Extraordinarias A personajes cotidianos No puedes apartar los ojos Es absolutamente realista ¿Dónde han conseguido actores Para hacer esto? No vamos Parece que les gusta Venga Merece la pena investigarlo Recuerdo que el niño Disfrazado de cowboy Sus pistolas no sonaban En la película Super 8 El cine fantástico Y de misterio No es más que una envoltura Con la que puedes contar Lo que consideres Y en el caso de visitante Pues se cuenta la historia De una chica Que no vive la vida que imaginó Y que a través de un elemento fantástico Descubrir el otro lado Pues su vida cambia Y eso la hace evolucionar Como personaje El encontrarse con el elemento fantástico Tú y yo Somos la misma persona Solo que nuestros caminos Se dividieron cuando teníamos 9 años El día del accidente ¿Te acuerdas? Y la cuestión autoreferencial Con el cine También la he tenido muy en cuenta De hecho visitante También le veo como referencias A películas como Arrebato Por ejemplo De Iván Zulueta Con todo este tema De los vídeos Para mí era súper importante La atmósfera claustrofóbica Y creemos que le dota A la película De una personalidad Muy interesante Que hubo que tomar Muchas decisiones En cuanto a cómo darle dinamismo Al ritmo de la peli A nivel visual Al estar todo ambientado En esta localización Por favor Qué maravilla de sitio Sí Pero mi padre No nos dejaba subir nunca Incluso con el sonido El sonido también hace la peli Como muy envolvente Y muy claustrofóbica Los Benidores Es que tiene localizaciones Muy interesantes Porque tiene la montaña Muy cerquita de la ciudad Tiene una serie De construcciones Que todo el mundo conoce También muy peculiares Que le dan mucha personalidad A la ciudad Y a las películas Que se filman allí Vas al edificio más alto De toda la ciudad Este es el punto más alto De toda la torre Ven ¿Y sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos Y bueno Yo mismo he rodado allí también Varios de mis cortos En Benidore En la montaña Que hay al lado Que se llama Sierra Elada Que hay unas zonas maravillosas Para hacer persecuciones de coches O lo que se pretenda Silvia Plath ¿Estuvo aquí? Sí En 1956 Alquiló una casa de pescadores Junto al mar Antes de que hubiera Un solo rascacielos En la ciudad Estas son las vistas Que tenía todas las bañanas No me importaría para nada Y con otros géneros O sea, de hecho Hice una serie también de comedia Antes de la película Pero el género que más me apasiona Es el terror Y el fantástico Y el thriller Marga, escúchame bien Tienes que estar atenta A todas las pistas Que te hemos dejado Están escondidas Para que nadie más las vea Marga, ya Ya Y vuelve con nosotras Me interesa mucho también La reacción del público Y me interesa mucho Introducir el elemento fantástico En temas cotidianos Y tal Y sí que quiero seguir trabajando en ello Yo creo que España Es un país Donde hay un caldo de cultivo Muy grande De cineastas de género De escritores de género Tenemos el festival de Sitges Que es el más importante del mundo Que ahí Pues tú estás viendo siempre Las películas más importantes A nivel de género Antes que nadie En todos los años Entonces claro Eso genera un caldo de cultivo De creadores Muy interesante Y creo que habría que explotarlo Todo lo posible Ya no solo para hacer producciones Que se vayan aquí Sino para exportarlas fuera Porque se está demostrando Que funcionan bastante bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena la banda sonora Que el músico francés Philippe Rombie Compuso para la película De François Alson En la casa ganadora De la Concha de Oro En el Festival de San Sebastián De 2012 Y el cine francés Es también el protagonista De la sección dedicada al musical Que todas las semanas Nos trae Jack Bourbon Jack Bourbon presenta Por esto es por lo que vine a este mundo Todo esto Música Cantar Bailar Aquellos bailes Aquellas canciones ¿Qué tal amigos? En España no es tan conocido Como en Gran Bretaña Pero seguro que algunos Habéis oído hablar de él Se llamaba Dennis Potter Y fue un dramaturgo Y guionista De televisión inglés Que creó series muy originales Para la BBC En algunas de ellas Como Dinero caído del cielo El detective cantante O Lipstick on your collar Potter introducía Trozos de viejas canciones Dentro del diálogo Como una asociación de ideas Entre la canción Y lo que estaba ocurriendo O simplemente Para expresar Los sentimientos del personaje Que sincronizaba El movimiento de sus labios Con el fragmento De la canción Que se escuchaba El musical Que os traigo hoy No es de Dennis Potter Pero la película Está dedicada a él Ya que sigue su técnica Os estoy hablando De On Conet la Sansón Conozco la canción Dirigida por Alain Resnée En 1997 Seguro que os ha pasado Alguna vez Una imagen O una situación concreta Despierta en nosotros El recuerdo de una canción Su letra sirve Para comentar Lo que sentimos O lo que está pasando Ese es el punto de partida Para Conozco la canción Que utilizó Alain Resnée Uno de los grandes Directores franceses De todos los tiempos Lo asombroso Según decían el otro día Por la radio Es su serenidad Su independencia Y además su inteligencia ¿Qué inteligencia? ¿Eh Camille? Desde que rodara Hiroshima Monamour El largometraje Que le lanzó a la fama A finales de los 50 Y le convirtió En uno de los padrinos De la Nouvelle Vague Resnée No dejó nunca De experimentar Con la narración Cinematográfica Como demostró En películas Como el año pasado En Marienbad O Smoking No Smoking Era una constante En su cine Resnée Siempre estaba dispuesto A innovar Y sorprender Pero Cuando hablas De sorpresa ¿En qué piensas? ¿En un viaje a Venecia? No En el caso De Unconel A Sansón No se trata De un viaje a Venecia La sorpresa Nos queda clara Desde la primera secuencia De la película Estamos en la Segunda Guerra Mundial El comandante alemán Al mando Recibe en su despacho La orden de Hitler De destruir París Antes de retirarse Ya que los aliados Están a las puertas De la ciudad El mariscal Cuelga el teléfono Mira a su plana mayor Con aire preocupado Y se dispone a hablar Pero de su boca No sale una orden Sino la voz De Josephine Baker Cantando Y aquí termina nuestra visita Exactamente ahí arriba Detrás de esa ventana Von Scholtzitz Decidió no ejecutar Las órdenes De Hitler Mucha gente se pregunta ¿Cuáles fueron Las razones exactas De Von Scholtzitz? Pero Lo importante es que París Se salvó De la destrucción La plaza rouge Esté vide Devant moi marcher Nathalie Il avait un joli nom Mon guide Nathalie Un conel Ascension Es distinto A cualquier musical Que hayamos visto antes Y en él Las canciones Se integran Por completo Dentro del argumento Es más La música Es la continuidad Natural del diálogo Los actores No cantan Con su voz Sino que hacen Playback Sobre las voces De los intérpretes Originales Pequeños fragmentos De canciones Populares francesas Que a veces Solo duran Unos pocos segundos Es como un acto reflejo No puede evitarlo En ocasiones El playback De una voz femenina Lo hace un actor Y viceversa Porque aquí Lo único que importa Es la letra Y las veces Forman parte De un diálogo normal No sé por qué Tendría que sentirme culpable Es normal Ayudar a un amigo Estoy a punto De dormirme Primero me hace Sentir culpable Y luego te duermes Otras veces En cambio Las canciones Sirven para comentar Las acciones De los otros O sustituyen Al monólogo interior De un personaje Pero la hepatitis B Es terrible La hepatitis B Uf Es todo o nada Puede quedarse En una hiptericia O conducir A la cirrosis hepática El cáncer Y compañía Soy malado Completamente malado Como cuando Mi madre Sorte el soin Y que Me laise Sola Y en su vida En general Todo bien Las canciones Entran y salen Alegremente De la trama argumental Interrumpiendo brevemente Aunque sin ningún reparo Las escenas Alain Resnay Reconocía Que la idea La sacó De Dennis Potter El guionista británico Del que hablaba Antes Bourbon Sustituir Con las letras De las canciones Buena parte De los diálogos De los actores De modo que mi empleado Llega media hora tarde Un día sí Y al otro también Porque habla contigo ¿Tanto tenéis que hablar? La verdad es que nos gusta hablar Sí El argumento de Conozco la canción Gira en torno A dos hermanas parisinas Camil Odil Camil Odil Lalán Soy la hermana De Odil Lalán Por supuesto Camil la hermana De Odil Sí, claro Alrededor de estas dos hermanas Gravitan una serie De personajes Y situaciones Que nos hablan De las relaciones sociales Del mundo laboral O de la vida amorosa Al parecer Él sale de una historia Un poco Bueno Dolorosa Cuando nos conocimos Estaba en un estado Lamentable Ridículo Pero me conmovió Verle Completamente indefenso Y sin pretender ocultarlo Historias que abordan temas Como la fidelidad El control dentro de la pareja O la ética del trabajo Y que van trazando Un retrato De la sociedad francesa De los años 90 Y en el que se suceden Los enredos Y los equívocos Verás Estaba al teléfono Y tenía un resfriado Realmente terrible Estaba fatal Entonces Coñé Y Me saqué los ojos Y me soné Porque estaba resfriado Y Camille Que estaba esperando al lado Se imaginó que yo Estaba a punto de llorar Que una mujer Me había abandonado Y que era muy desgraciado Y por eso empecé a gustarle Le parecí Indefenso Tiene gracia, ¿no? Y acompañando la historia Una treintena de canciones Todas ellas clásicos De la música francesa En la voz de Gilbert Bécot Edith Piaf Charles Abnabour Dalida Gainsbourg Maurice Chevalier Johnny Alavey Y muchos más Es relajante Sí, es relajante ¿Te sientes? Un sentido homenaje En definitiva A la Saint-Jean francesa De todos estos cantantes Solo Jane Birkin Aparece en escena Interpreta a la esposa De uno de los personajes principales Y claro Cuando le toca el turno de cantar Hace playback Sobre una de sus propias canciones ¿Es todo lo que tienes que decir? Sí, es todo ¿Acaso esperabas algo más? ¿Qué? Notre amour Fembre esteré que desendre Moi J'aimerais que te desarréte por desendre Con el Ascension Fue un gran éxito De público y de crítica ¿Has visto las felicitaciones De esos señores? El bajito del fondo Por ejemplo Es un trabajo considerable Excepcional En fin Todo eso En los premios César De 1998 Los equivalentes A nuestros Goya La película arrasó Llevándose siete estatuillas Entre ellas La de mejor film Mejor guión Y varios premios Para sus actores André Dussolier Jean-Pierre Bacri Y Agnes Yawi Todos son virtudes Sí, sí Son virtudes Pero ¿No son demasiadas cualidades? En definitiva Un musical delicioso Y diferente A todo lo que hemos visto antes Se lía un poco Pero al principio es normal Pero me parece muy Muy bien Y lo más curioso de todo Resner rodó la película Con 77 años Demostrando que La innovación La experimentación Y la sorpresa No son patrimonio De los jóvenes Sino de los grandes artistas Independientemente De cuál sea su edad Woody Allen En todos dicen I love you O Emilio Martínez Lázaro En el otro lado De la cama Hicieron algo parecido A lo de esta película Pero con la diferencia De que en ellas Eran los propios actores Los que cantaban Versiones de canciones famosas Y estas sonaban enteras No solo el fragmento Que encaja con el diálogo Yo me identifico más Con la película de Resner Ya que en mi cabeza Suenan constantemente Canciones Que muchas veces Surgen simplemente Al oír una frase Por ejemplo Cuando todas las mañanas Le pregunto a mi portera Qué tal está Y ella me dice Que tiene los huesos desencajados En mi cabeza Suena la voz de Alaska Cantando aquello de Tengo los huesos desencajados El fémur tengo Muy dislocado Bueno Ya sabéis En fin amigos Hasta la semana que viene Continuará Es hora de despedirnos Y lo vamos a hacer Como siempre Con una versión De una canción de cine En este caso Es Caetano Veloso El que canta Carioca Un tema De Volando hacia Río La película Que unió por primera vez A Fred Astaire Con Ginger Rogers Y por nuestra parte Nada más Recordaos Que durante la semana También nos podéis seguir En Facebook Twitter O Instagram Donde todos los días Publicamos cosas Un saludo De Leo Castro Y de Antonio Martínez Y hasta la semana que viene She has a meter That is tricky A bit of wicked Wacky 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 But when you dance It with a new love There's a true love In her eyes You dream of a new karaoke Its theme is a case and a sign You dream of a new karaoke When music and lights are gone When music and lights are gone And we'll say goodbye Two heads together They say you're better than one Two heads together That's how the dance has begun Two arms around you And lips that sigh on yours And you're mine While the karaoke Carries you away While we karaoke Till the break of day Now that you've done the karaoke You'll never care to do the polka And then you'll realize That blue hula And bambula Are through Tomorrow morning You'll discover You're just a karaoke lover And when you dance It with a new love There'll be true love Just for you You'll dream of a new karaoke You'll dream of a new karaoke It theme is a case and a sign You'll dream of a new karaoke When music and lights are gone And we'll say goodbye When music and lights are gone And we'll say goodbye When music and lights are gone And we'll say goodbye Cadena SER La Radio Gracias por ver el video